Hola a todos, que gusto verlos por aquí nuevamente. Bienvenidos a nuestra charla inaugural de la exposición Neocódices, narrativas para nuevas historias y otras no tanto del artista Ale Soto. Yo soy Mariana Chapa, directora de Artes Visuales de Galería Casa Lam, y me da muchísimo gusto volver a estar por esta vía acompañada de todos ustedes. Estaremos platicando con Ale para que lo conozcan y nos cuenta un poco de su proceso creativo en torno a la ya segunda exposición individual en Galería Casa Lam. También los quiero invitar a que nos visiten en nuestro sitio de internet y en nuestras redes sociales para que puedan ver la colección completa de la obra, el catálogo virtual y que se mantengan en contacto con nosotros y se enteren de nuestras novedades. Bueno, pues ¿qué les parece si antes de entrar de lleno a la charla con Ale, les platico brevemente sobre él? Ale Soto nace en Brasil y realiza sus estudios en la Escuela de Artes Visuales Parque Lalle y en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, del 2002 al 2009, bajo la tutela de Anabella Galler, Luis Ernesto, Chico Cuña, David Curi y Franz Vanata. Considerado como un artista conceptual, al que le gusta expresarse a través de la pintura, el collage y las instalaciones, Ale Soto nutre su creatividad con aspectos que se encuentran en el paisaje urbano, enriquecido con la forma en la que cualquier ser humano lo transita, para después construir el plano con el que todos experimentamos la ciudad. El expositor confiesa que la principal influencia en su quehacer artístico es el movimiento neoconcreto. Cuyo objetivo es llevar el arte a la vida cotidiana y hacer que sea un medio para la exploración de los sentidos y las experiencias. Para cristalizar todo lo anterior, Ale Soto se adueña de los trozos de cartón y objetos cotidianos, usados ya por la sociedad de consumo, para luego redefinir su trabajo plástico con un enfoque poético y lúdico, a través del cual invita al espectador a buscar o a obtener una mayor reflexión en el terreno de lo personal. Hasta este momento, múltiples piezas de Ale Soto forman parte ya de las colecciones del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, en Brasil, del Museo Fernando García Ponce, mejor conocido como el Macay, en Yucatán, y de la Alianza Francesa, aquí en Ciudad de México. Muy bien, pues ahora que ya conocemos un poco más sobre el trabajo y la propuesta de nuestro expositor, Ale Soto, sabremos que a viva voz quién es él, de dónde nace su gusto por las artes plásticas, cuáles son sus preocupaciones e intenciones como artista y muchas otras cosas más en torno a su trabajo plástico y, por supuesto, a la exposición que es el motivo de nuestra conversación y la cual lleva por título Neocódices, narrativas para nuevas historias y otras no tanto. Ale, ya estamos aquí, qué gusto volverte a saludar. ¿Cómo has estado? Un gusto, muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, ¿por qué tal si entramos ahora así de lleno y nos platicas un poquito sobre las narrativas y esta exposición que tenemos ahorita en Casa Lama? Bueno, Neocódices, esta propuesta es a partir de narrativas que yo he escuchado y a lo largo de mi periodo de vivir en México, 10 años de vivir en México. Y en ese momento, como por esa necesidad de hacer derivas, sean físicas o mentales, yo empecé a trabajar con esas, a materializar esas narrativas que ya tenía en mi cabeza, ya tenía interiorizadas y, pues, pasarlas al plan pictórico. Ah, de acuerdo. ¿Por qué este título? ¿Qué te llevó a ponerlo? Mucho, siempre me interesó mucho la narrativa de los códices, que trabaja con un concepto, con una idea que se llama Rés Gestai Cartográfico, que es donde puedes integrar plan pictórico, historia, tiempo, todo está junto, o sea, son muchas interfaces adentro de una única pieza, de una única imagen. Y los códices trabajan con eso, y los exvotos igual. Bueno, los exvotos agregan texto, ¿no? Los códices no. Digo, los exvotos son más ese texto de agradecimiento, de solicitud o de reconocimiento, ¿no? Sí, los textos son diferentes. Por ejemplo, los textos que están, no hay texto en los códices, ¿no? Pero el texto que está en el códice, como entre comillas, ese aparece por la integración de los elementos pictográficos en la superficie. De manera de definición. Exacto. Vas conectando la historia, el texto se da porque vas imaginando, agave, patitas, pececitos, vas, agave, aquí llegó el agave, no sé qué, y luego mató a fulano y no sé qué, puñal. O sea, vas formando una historia. Ya en los exvotos, el texto está literal. Está la imagen, pero el texto está literal después abajo escrito, ¿no? Entonces, como que esas dos cosas fueron, como que me inspiraron mucho, pero todo ese tiempo no llegaba a una, no sé, a tener tanta vivencia en México, pues, para sentirme como seguro a materializar eso en una serie, pues. Sí, claro. Pero eso ya estaba en mí desde 2004. Pero a ver, cuéntanos, ¿de dónde nacen, ¿de dónde te tomas las historias de la vida diaria? ¿Qué te lleva a tener estas historias en tus cuadros? Algunas historias las escuché en fiestas, en diferentes lugares, y otras las creé. Entonces, a mí me gusta que esa incertidumbre, que el espectador no sepa si es una historia real o si es una historia creada. Yo no dejo claro cuál es la creada, inventada, y cuál es la real. Entonces, está esa cosa, ¿no? O sea, tejes entre las dos. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Por qué mi narrativa inventada no puede ser real? ¿Y por qué la narrativa real no puede ser inventada? Entonces, me gusta mucho ese misterio. Mi obra está siempre permeada por un tipo de misterio. Sobre todo los trabajos con cartón, desde el principio. Siempre hay una pregunta, ¿no? Por ejemplo, desmanche, que se materializa aquí en esa pequeña maqueta. Es un trabajo que se materializa en escala natural, en la calle. Y mucha gente queda preguntando, pero si hay un coche ahí abajo, hay... Como una magia especial, un misticismo. Y yo trato de no contestar a esa pregunta jamás. Entonces, yo trato, igual voy a tratar de no contestar a esa... Sobre neocólisis, si esas historias son reales o no. Ok. Por eso el título, narrativas para otras historias, nuevas historias, y otras no tanto, porque unas son inventadas y otras no son nuevas, son remixadas, procesadas. ¿Y tú crees que tu arte es provocativo? Pues sí. ¿Lo consideras? ¿En qué aspecto? Provocativo en el sentido que me gusta mucho crear nuevas técnicas. Me gusta trabajar con los límites, ¿no? De lo que está dado en arte, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa serie yo trabajo con muchos materiales diferentes, ¿no? Por adición de juguetitos, de elementos como del mundo de la chachara, ¿no? Como se conoce en México, ¿no? Yo busco como que expandir los límites, ¿no? Del arte. Como que mucha gente dice, bueno, pero hay que trabajar con mármol, hay que trabajar con bronce, hay que trabajar con... Eso todo, obviamente, en la tradición de la escultura, todo eso es muy importante, ¿no? Pues ya es toda una tradición. Pero a mí me gusta como ver cómo se comportan materiales como que no son como sagrados para el arte, ¿no? Como, por ejemplo, un juguetito que está en una cajonera y luego tomarlo y decir, pues, ese juguete ahora es un objeto de arte, ya no es un juguete abandonado. Es darle vida. Darle vida, resignificar. En ese sentido, yo siento que mi trabajo es bastante iconoclasta y muy provocativo igual. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué son, cuáles son los temas que incluyes en tus piezas, más o menos? O sea, Mariana, a mí me gustó en esta exposición tocar este tipo de temas. ¿Cuáles son ellos? Yo trabajo como por series. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí en ese momento fue de mi exposición anterior. Lo que tenemos aquí, que fue de expediciones, puedo hablar de esas pinturas, esas nacieron de observación del ambiente urbano tal cual. Por ejemplo, esas tres que están aquí fueron de mis derivas por la ciudad en el año de 2018, 2017, por ahí. Entonces, por ejemplo, pueden nacer de derivas. Neocólices no nacen de derivas literales, nacen de derivas como imaginadas de historias que había escuchado y de creación. Entonces, depende mucho, depende mucho de la serie. Entonces, cada serie, depende de cada serie como el enfoque, el abordaje, como la manera que voy a abordar las, voy a tratar los temas. Entonces, como decía antes, cada serie tiene su peculiaridad, ¿no? Por ejemplo, hay series anteriores como el éxtasis del oro negro que trabajé en Texas, que fue como sobre el tema del petróleo, del gold rush, como todo eso. O sea, tú te llevas mucho por el tiempo y el lugar donde tú estás para tu creación, para hacer tu proceso creativo. Sí, lo que me piden en ese momento, ¿no? En la producción. Porque no puedo, para mí no me funciona, pues, trabajar siempre con algo que es estático, con una narrativa permanente, ¿no? Siempre mis narrativas van cambiando de acuerdo con la serie. Busco mantener como los códigos, ¿no? Como una firma. Eso sí. Pero la elección de los temas y cómo se van a presentar. Por ejemplo, Neocoidesis es una exposición que presenta toda una serie de desafíos, ¿no? De retos, porque no había trabajado todas esas interfaces, como te decía antes, ¿no? Pintura en aceite, con madera, plástico, adición de materiales. Eso todo es muy nuevo. Sí. Entonces, a ver cómo se comporta ahí, ¿no? Esos elementos. Entonces, como yo siempre busco que sea cada exposición, cada serie o exposición serie, barra serie, sea muy fresca, ¿no? Ale, platicanos sobre el trabajo museográfico que vas a tener en esta exposición. ¿Quién fue el curador? El proyecto de curaduría de esta exposición fue bastante interesante como lo trabajamos. Trabajé con un curador llamado Michel Blanc-Soubet, que es bastante profesional. Me gustó, pero además de eso, me gustó mucho como fue muy fluido todo, ¿no? Como fluyó todo bastante bien. Michel me ha ayudado a definir como las... Desde el principio, ¿no? Como algunas cuestiones relacionadas al formato, no a las técnicas, pero al formato. Sobre todo la adición de las plaquitas. Estuvimos trabajando juntos en los textos. Y después me ayudó aquí a trabajar la museografía, qué pieza va con qué pieza, en qué lugar. Como la armonía, la armonización, ¿no? De la exposición. Y yo estoy muy, muy, muy contento de trabajar con Michel y ha sido una gran experiencia. Entonces, Michel, independientemente, a lo mejor como lo conociste o lo que fuera, ¿por qué fue él? O sea, ¿qué fue lo que has de cuenta? Como que he sentido que a lo largo de todo este proceso de exposición, lo has mencionado mucho y le has dado, que me da muchísimo gusto, ponerle mucho el peso de su labor en esta exposición. Cuando llegué hasta él, la verdad, la serie ya estaba en proceso. Ya estaba en proceso. Entonces, el trabajo de curadoría de Michel fue nada más como ajustes, por ejemplo, de los textos, como ya dije anteriormente. Y para mí, esa exposición, como dije antes, por agregar tantas nuevas investigaciones, yo confeso que al principio, y es muy normal, muchos que me escuchan aquí van a identificarse con eso, que es muy normal a veces en una serie nueva no tengas tanta seguridad, no estás tan seguro de que va a funcionar, ¿no? Entonces, es muy importante tener otra, una escucha, ¿no? O alguien que te escuche sobre ese, en ese sentido, ¿no? Y la cuestión de cómo lo llegó, cuando lo conocí a Michel fue muy interesante porque Michel es francés y como francés vivió mucho de esas historias que yo cuento en Neocódices, cuando llegamos a México, los extranjeros tenemos que aprender una serie de vocabularios, una serie de códigos que son muy peculiares a todos nosotros, ¿no? Los extranjeros que llegan a México. Entonces, tuve una muy buena interlocución con Michel en ese sentido, porque Michel sabía exactamente cómo funcionaban esos códigos de un extranjero llegando a México. Entonces, creo que fue perfecto el match, ¿no?, con Michel, porque él sabe bastante bien eso. Y toda su experiencia que trae, desde que fue curador del Museo de Marsella, que pasó por Jumex, o sea, tiene una larga trayectoria. Ahora sí que ya tenía callos. Sí, y él conocía igual parte de mis referentes, pues. Entonces, para mí fue muy importante trabajar con él porque él conocía los dos códigos que un extranjero hay que trabajar en México y conocía todos los referentes que yo traigo del mundo del arte. Entonces, por ahí fue doble match, pues. Sí, fue muy, muy importante trabajar con él. Y lo que aportó y como el feedback que tuvimos, como entre cultural, poético, plástico, artístico, fue... Fue una retroalimentación total. Sí, una retroalimentación bastante buena. Y así salió la serie y tenía mucha de la colaboración de Michel, aunque ya estaba en proceso al principio. Pero cuando Michel llegó, agregó toda una serie de aportaciones que yo fui considerando y dije, no, sí, vamos por aquí y al final es eso. Ah, perfecto. Gracias. Y cómo te gusta que te reconozcan, como pintor, artista plástico, escultor, ahora sí que... Sí. Es buena pregunta, porque por mi trabajo darse mucho el ambiente urbano y retratar el ambiente urbano, a principios de mi trayectoria yo pintaba mucho en la calle, como no solo por... Como art street. Pero ese es el tema. Mucha gente me ha conectado como artista callejero, pero cuando la verdad mi proposición es un poco... Es diferente, porque por ejemplo, no solo... Yo reconozco que hay muchos artistas que ocupan el ambiente urbano de una manera como ese... Vils, ¿no? El portugués que va sacando de la pared como el cemento, va esculpiendo. Eso me parece más lo que yo busco hacer, porque por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Al principio de mi trayectoria, yo identifique en el centro de Río de Janeiro, donde yo soy nativo, que había un lugar donde había mucha gente siempre en la noche durmiendo ahí, que se durmían ahí. Lo que hice fue en la noche ir allá, pintar los cubos, ¿no? Más o menos como por donde quedaban sus cuerpos, en esa, como se hace, como una especie de... ¿De casita? Bueno, no tanto de casita, más como que evidenciando que en algún momento estuvieron esos cuerpos ahí, esos volúmenes humanos, pues. Y después escribía dentro de esos cubos como abandono, ¿no? Entonces, cuando pasabas en el día, veías la pintura que estaba ahí, decía abandono, y tú decías, bueno, ok, una intervención urbana, ¿no? Pero en la noche, cuando la gente dormía ahí y estaba junto con la obra, se conectaba el cuerpo de la gente con ese mensaje, que era abandono. Entonces, mi trabajo... Se complementaba. Se complementaba. Entonces, yo creo en un arte urbano que comunica con los individuos que están ahí ocupando la ciudad. No nada más pintar una pared, ¿sabes? En ese sentido, mucha gente empezó a llamarme artista callejero, artista de la calle, por falta de una nomenclatura que dijera más de lo que yo estoy haciendo. Mi trabajo no es nada más pintar una pared en la calle. Es como trabajar miméticamente con los elementos que ocupan ese ambiente, ese territorio. Entonces, mucha gente me empezó a llamar así, y a mí no me molestaba mucho, pero sentía que faltaba una nomenclatura. Entonces, en los últimos tiempos, yo ya no he trabajado tanto en la calle, más bien me he alimentado del ambiente urbano y... O sea, te he alimentado en la calle. Y trabajado en mi taller sobre esas inquietudes. Y he trabajado mucho, como te dije antes, con materia, con objetos matérico. Si yo me considero, si consideramos la palabra arte y poesía, yo siento que la poesía está en todo, el arte a veces no. Entonces, yo me considero mucho más un poeta visual de la materia. Eso sería lo que me gustaría ser conocido. Pero ya sé que hay limitantes. Mucha gente, es pintor, es grafitero, es no sé qué. Y yo no me molesto con eso. Son esas etiquetas que a veces te condenan, ¿no? Y que ahora sí que luchas contra ellas. Sí, pero si pudiera decir aquí que me gustaría ser conocido, sería un poeta visual de la materia, o matérico, algo por ahí. ¿Cómo crees que haya evolucionado tu trabajo con el paso de los años? O sea, de este proyecto que me dices que hiciste en el centro de Brasil en tus inicios, a una vez que estuviste en Nueva York, que vi unos videos, a este proyecto que hiciste en Texas, ahora aquí en la Ciudad de México, porque eres multicultural. Pues sí, andado por muchos lugares, eso sí. Bueno, no sé si evolución sea la palabra, porque la verdad, yo trato de mantener, como ya dije antes, que mi obra sea muy fresca. Entonces, por ejemplo, en el córdice, yo siento que a lo largo de los años, con el pasar de los años, mi factura, mi manera de materializar una pieza plástica se ha vuelto mucho más delicada, mucho más exigente, pues. Sí. No, porque cuando empiezas, como que vas apenas aprendiendo, y yo me he vuelto mucho más, mi factura se ha vuelto mucho más detallista, mucho más delicada de las piezas, eso sí. Pero, por ejemplo, en esa exposición, va a haber una adicción de un elemento escultórico en el centro, con cartón, que tiene mucho que ver con los principios de mi producción, ¿no? Cuando trabajaba con el cartón, de una manera más visceral, pues. Sí. Entonces, yo trato de hacer esa combinación, que mi trabajo actual haya logrado una factura mucho más precisa, más delicada, más detallista, pero que haya elementos más viscerales en conjunto con eso. Porque yo siento que eso mantiene siempre fresca la obra, pues. Entonces, hablar de una evolución. Hay evolución, claro, pero hay una necesidad de mantener como una visceralidad en esa evolución. En esta exposición, Ale, ¿cuáles crees tú que son las piezas clave que puedes tú considerar de neocodices? Bueno, a mí me pareció muy interesante como la resolución final de la pieza deambular nostálgico, porque esa pieza presenta una investigación de planos, de profundidades y los materiales que ocupé. Hay fotografía con plástico, hay acrílico, madera. Eso siento que es una pieza clave de toda esa búsqueda, de toda esa investigación de neocodices. Siento que es una pieza que trae muchos, muchos releves, muchos planes. Y habla de ese deambular, ¿no? Ahí sí hay una cosa muy interesante, ¿no? Que a mí me parece, que aparece mucho en mi producción de hace mucho tiempo, que es ese deambular, esa posibilidad de derivar y de emocionarse en la deriva, ¿no? Y el personaje en esa pieza llora, ¿no? Porque escucha un tango a lo lejos, ¿no? Está en Buenos Aires. Entonces, hay elementos ahí de, hay mapas, fragmentos de mapas, donde ves, bueno, no tanto de Buenos Aires, Buenos Aires es más la atmósfera de las fotos y los mapas lo conectan al origen del personaje, ¿no? Que es un chilango, entonces, un pedazo de fragmentos de mapas de México. Entonces, como pudiéramos, como, seccionar el alma, ¿no? De ese individuo y meter como fragmentos un poco. Él trae un poco de México, un poco de ese lugar en que está, un poco de la cultura, ¿no? Que trae adentro y un poco de la cultura que él recibe ahí. ¿Tú crees que el arte en general tenga caducidad? Yo creo que en general el arte no debe de tener caducidad, porque el arte debe de expresar ese momento, ¿no? Plasmar en lo que está, en cada obra, ese momento, ¿no? Lo que está pasando en ese momento, para que en algún momento, en el futuro, siempre el arte va a rebasar nuestra existencia, ¿no? Y entonces, en un futuro que alguna persona ve y diga, bueno, yo sé cómo se comportaba la gente en ese momento, yo sé cómo, entonces, si se pone caducidad, no funciona, ¿no? No funcionaría. Entonces, siento que cada artista debe de tener esa preocupación de que su trabajo esté inabierto, ¿no? Sea una pieza que pueda tener una lectura en cualquier momento, en cualquier cultura, ¿no? Aunque yo, es muy interesante, por ejemplo, que yo sea un artista brasileño, que vivo en México, y que retrato elementos culturales muy fuertes en México, ¿no? Como, hago un remix, ¿no? De los, hablamos de los códices, de los exfotos, y entonces, para mí, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tocar en esos puntos, ¿no? Yo me acuerdo de la labor de Lin, ¿no? Con los exfotos, entonces, para mí fue muy importante investigar, de hecho, estudio el catálogo que fue la tesis de Lin, ¿no? Es una gran responsabilidad, de hecho, soy gran fan de Vilches, por ejemplo, y súper fan, yo me quedé horas en la última exposición de Vilches. Entonces, para mí, cada vez que hablo de algo que es una cultura, que ya no es tan ajena a la mía, ¿no? Porque yo llevo 10 años en México, entonces ya no es ajeno, ya es parte de mi cultura igual, es una gran responsabilidad que yo esté aportando algo a esa cultura que ya está, y que eso se pueda leer de otro punto. Obviamente que alguien va a decir, es una visión de una persona que es de otro lugar y que aprendió sobre eso, y eso igual se vale, es muy bueno. Y que no tenga caducidad es muy importante, que eso siempre esté abierto, y que yo pueda aportar una nueva visión sobre algo que ya está. De todas las corrientes en las que tú has participado, o tendencias, si le quieres llamar, ¿qué técnicas es en las que has trascendido, o sea, como que has llevado siempre contigo? Bueno, el uso de los cubos, ¿no? Los cubos siempre aparecen como en mi producción, y aquí hay que aclarar un poco, porque mucha gente me pregunta, ¿qué onda, no? Como dicen aquí en México, ¿no? ¿Qué onda con esos cubitos? ¿Qué onda con esos cubitos? ¿Qué es geométrico, cubismo, o qué? Exacto. Al principio leíste que vengo de una tradición neoconcreta, algo que ya es más claro aquí en México, pero cuando yo llegué no era tan claro. El neoconcretismo es una especie de suprematismo ruso, tropicalizado, ¿no? La geometría con el cuerpo. Como te decía antes de la intervención en la ciudad, igual tenía ese elemento. Cuando pintaba los cubos con la palabra abandono, y después los cuerpos en la noche se juntaban a eso, eso es una práctica neoconcreta, porque es una práctica donde entiendes que el cuerpo y la geometría del cuerpo están integradas, pues. Ajá. Entonces, esos cubos que aparecen en mi obra tratan de eso, de esa tradición neoconcreta, y aparecen de varias formas. Por ejemplo, aquí en Caos, que está detrás de ti, ves que los cubos trabajan haciendo justamente esa estructura caótica. Sí, claro. ¿No? Pero, por ejemplo, si ves ya aquí, Mariana, los cubos aquí aparecen como una especie de elemento agregando a los mapas de la ciudad. Entonces, si sobrepones los cubos, después de tanto ocupar los cubos, yo me enteré de tantas investigaciones, tantos ensayos y error, ¿no? Y fui viendo que, enterándome que los cubos sobrepuestos se generan como estructuras de mapas. Entonces, por eso los cubos aparecen como mapas. Entonces, los cubos toman diferentes, diferentes... ¿Significados? Sí, significados, pero siempre están presentes. Aquí, por ejemplo, los cubos pasan así, como si fuera una huella. Y en el cólice ellos aparecen así. En el cólice los cubos aparecen como si fueran las patitas, ¿no?, de la caminata que hacen... O sea, ¿puedes decir que entonces los cubos, a lo largo de toda tu arte, siempre han estado? Sí. O sea, en diferentes a las mejor dimensiones, pero siempre han estado. ¿Será, como lo llamarías, el sello de Alex Soto? Sí. Bueno, antes de los cubos había como esas dos líneas de ultrapasaje, con los rebases de otro coche. O sea, el cubo se mutó para eso. Pero sí, desde 2000... Pero eso fue muy al principio, cuando apenas salí de la escuela, que ocupaba esas rayitas. Y ya después que empecé a exponer en lugares más como importantes, ya fue de la mano con la cuestión de los cubos. Ale, platícanos algo que casi nadie sepa de ti. O nadie. Algo que poca gente sabe, por ejemplo, sobre mi práctica de producción, es que difícilmente hago dibujos, hago bocetos, pues. Lo que va saliendo es mucho... Sobre todo en el neocólisis, la estructura que aparece detrás, la abstracción, siempre es emocional. Así es como va saliendo. Y a partir de ahí, es como que algo va flotando y que a partir de ahí, cuando flota, cuando llega a una cierta altura, yo trato de agarrarla con cuidado y ahí empiezo a darle forma. Pero al principio no tengo una forma definida. Entonces, mucha gente a veces piensa que... O muchos artistas trabajan con sketch, con bocetos antes de empezar. Pero yo prefiero que no sea así. Y eso es algo que poca gente sabe. Mucha gente piensa que las obras ya nacen como de un boceto previo. Y no. Antonio Tapia es que dice que es como enfrentar el lienzo en blanco o el papel en blanco. Es como enfrentarse a un león, ¿no? Un león feroz. Agarrarlo así por el cuello, ¿no? Yo ya diría otra cosa. A mí me gusta más pensar como la metáfora de un balón, ¿no? De un balón, de un globo que va subiendo naturalmente y que luego agarras por la línea después de un tiempo y lo traes así y lo... Y dices, bueno, por aquí ya subiste un poco pero ahora trato de darte cariño, ¿no? Darte como acomodar, como que cuidar de lo que ya está y ahí empieza. Entonces, poca gente sabe. Mucha gente piensa que a veces mi proceso es muy estructurado desde un principio. Pero eso no quiere decir que en el futuro no puedo empezar una serie estructurada. Pero siento que a lo largo de mi producción eso se ha repetido muchas veces. No tener bocetos, no tener como un plan estructural y que dejar que ese balón, ese globo fluya y que después entender qué es eso, ¿no? Qué está pasando. Entonces, muchas veces mis seres... Por eso, antes, anteriormente dije de la presencia del curador. Es muy importante para ayudar porque no todos los curadores, pero algunos curadores sí ayudan a que agarres esa idea que ya está y la pongan sobre la mesa y digan, con todo cuidado, ¿no? Imagínate, la metáfora del balón es buena porque cualquier cosa, cualquier alfiler lo puede tronar y empezar a entender qué es eso, ¿no? Entonces, como yo no sé lo que estoy diciendo al principio, eso es muy interesante, el no saber. El dejarte sorprender. Exactamente, el dejarme sorprender y después digo, ah, bueno, voy por buen camino o a veces no voy por buen camino, tengo que reiniciar todo otra vez. Es muy común, ¿no? Que muchos artistas... Un artista brasileño muy importante que es Cáñido Portinari, que es un pintor muy famoso, que sería como muy parecido a Diego Rivera aquí en México por el nivel de importancia, muralista igual. Dice que tiraba muchas cosas y, ¿sabes? A veces igual, no es que siempre va a salir bien. Esa semana vi otro brasileño, Carlos Vergara, quemando muchas obras que no salieran bien y a veces me pasa igual. A veces por tener esa práctica como muy freestyle, ¿no? Muy estilo libre, que es lo que me gusta mucho, pero a veces puede salir... Desde el Neocólices, por ejemplo, baní tres obras. ¿De verdad? Sí, tres obras no salieron bien como yo... ¡Pum! Baní. Bueno. Luego después yo las proceso en otras cosas, ¿no? Y... porque yo... Es muy común, ¿no? Que a veces cuando hacen como radiografías de obras clásicas, de la pintura clásica de Velázquez, ya encontrar en Velázquez una cabeza que no sale de la pintura, pero los rayos X. Es muy común que a veces algunos artistas empiecen con una idea y después llevar para otro camino. Entonces, me gusta mucho empezar así, de una manera muy libre y eso es... Ese es tu gran secreto. ¿Qué esperas? O sea, ¿qué quieres que el público que llegue a venir a verla se lleve consigo? O sea, una parte de algo. ¿Qué esperas? Bueno, en ese momento de mi vida, de mi trayectoria, yo pienso que... A mí me gusta mucho que el arte, que mi trabajo de arte divierta a la gente. Que sea muy divertido. Porque siento que la... Que eso abre mucho para otros tipos de comprensiones. Obviamente, mi trabajo plástico tiene muchas... Muchos referentes, ¿no? Y obviamente, una... Algunas miradas van a poder percibir como otros... Algunos elementos. Ah, bueno, eso se conecta con tal cosa, eso se conecta con tal cosa. Pero, el primer acercamiento yo siento que es una... Puede ser un acercamiento un poco de... Asombro. Porque están las plaquitas y pinturas y eso, ¿cómo se lee? ¿No? ¿Cómo está? Pero después siento que... Yo trabajé todas las piezas de una manera narrativa muy clara. Donde, ¿sabes? Yo hice... Hago siempre ese ejercicio. Como... Yo comprendería esa pieza, Comprendería esa exposición. Y si no comprendo, no funciona. Sí. Entonces, el primer ejercicio que hago es de ver si yo la comprendería. Y entonces, yo espero que la gente se divierta, que la gente desarrolle sentido crítico y que la gente pueda de ahí empezar a elaborar sus narrativas, ¿no? Así como yo elaboré las mías. Pues, muchas felicidades, Ale. Nos encanta todo el equipo de Galería Casalán. Estamos muy honrados de tenerte nuevamente entre nosotros. Muchas gracias. Y nos pueden volver a visitar aquí en Álvaro Obregón 99, Colonia Roma. Y estará expuesto en el Salón Margarita Martínez Lama. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias.